La Comisión de la Verdad y Reconciliación terminó su labor en Tingo María tras escuchar por dos días 24 testimonios de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más dramáticos fue el de la campesina Rosario Saboya. En tanto, Olimpia Casas contó a la audiencia que su esposo fue asesinado por miembros del ejército. Por segundo día consecutivo, los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación escucharon nuevamente los dramáticos testimonios de cuatro personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos en el auditorio de la Universidad de la Selva en Tingo María. El recuerdo, la tristeza y en algunos casos las lágrimas retenidas por varios años afloraron junto a los testimonios de las víctimas o testigos que ofrecieron sus experiencias sufridas durante los últimos 20 años que duró la violencia política en nuestro país. Los miembros de la Comisión de la Verdad escucharon con atención los desgarradores relatos de estas personas que sintieron que por fin eran escuchadas. Uno de los casos fue el de Rosario Saboya. A mi abuelito le amarraron manos atrás, le vendaron los ojos, le amarraron contra un palo y le dio a los dos mis abuelitos y nosotros éramos los tres niñas y uno mi tío que fue de 12 años. Estábamos durmiendo y mientras a mi mamá le sacaron nosotros, estábamos quedando tristes diciendo ¿por qué le sacan a mi mamá estas horas? Le arrastraron a mi mamá por la tierra, regresando y le veía a mi mamá que fue un torturo y muerto ya. En tanto, Olimpia Casas también le tocó vivir un caso similar. Lo habían sacado y lo habían atado de pies y manos, lo habían puesto en una camioneta 4x4, allí como un animal, estuvo acompañado de los hombres más tirados todo el día en la calor, que no podían mover para ningún lugar. Y ahí lo llevaron y ellos ya no podían haber visto si ha regresado, ¿no? En estos dos días, la Comisión de la Verdad y Reconciliación escuchó 24 testimonios que claman justicia a las autoridades. 24 voces que han tenido en esta oportunidad un momento para ser atendidas. Pedro Flores, Noticiero Confirmación.